En una actualidad dividida por las redes sociales donde se viven tiempos violentos Tiempos donde un tuit marca la diferencia Tiempos donde nadie te echa aguas Ya estamos al aire Pero espera Aún hay una esperanza Yo soy Gima Un recuerdo del que pocos se acuerdan Un lugar donde jugar y divertirse era la manera de vivir En Domingueate 97.7 viajamos en el tiempo solo para dar comienzo a El recreo con Cristian Saldaña Así es, cuando el reloj marca la 1.20 de la tarde Ya está aquí con nosotros Old School El mismísimo Cristian Saldaña, ¿cómo le va? Muy bien, muy contento ya y listo para decirles Hermanos ciudadanos de este bello y mágico planeta Bienvenidos al recreo Estoy aquí con el único niño que brilla de Golden Boy Con el hombre más feliz del mundo y el más regañado DJ Chetito Tenemos aquí al mejor locutor de la radio en México Rockstar Alex Aguilar Y su servidor Old School Cris Saldaña Por supuesto, mi tortita de huevo, señores ¡Bienvenidos! ¿De qué es la tortita de huevo el día de hoy? Huevo revuelto, ahora fue sencillo ¿Solo? Huevo revuelto Huevo revuelto y con tantitas ¿La tuya de qué viene, Chetito? Con loganiza ¿La tuya? Huevo revuelto también ¿También? ¿Ah, ustedes compartieron? La que pasa es que su mamá tiene una promoción de 2x1 Entonces Cris las invitó y ya me trajó a ganar No, la mía es con salchichita ¿Me gusta? Sí, cómo no ¿Cómo no? ¿Con salchichita? ¿Salchicha botanera? Sí, botanera chiquita, sí, chiquita Pero no me voy a atascar Sí, por supuesto No, no, no voy a arrancar Oye, mi querido Cris El día de hoy el hashtag es de borrachos Y borrachitos ¿Qué cosa te ha sucedido? Yo sé que tú no bebes, ¿verdad? No Pero así cosas de borrachos Como que, por ejemplo, dicen Es de borrachos caminar gracioso Es de borrachos cantar fuerte Es de borrachos besar el piso Es de borrachos no tener equilibrio Es de borrachos tomar hasta más no poder ¿Para ti qué es de borrachos? Yo una vez me eché unos traguitos Me puse medio maredón Me he quedado a dormir en casa de un amigo Y lo vi malón Y le dije, ¿sabes qué, mi hermano? Toma el bote de basura por si te dan ganas ¿Y qué crees? Que amanecillo encima del bote Bien, bien, bien sabrosón Y estaba sucediendo Lo regañaron y lo tuvieron que poner a la baja Así fue Me disculpé después y ya Pero bueno, ni hablar así pasa ¿Sabes qué es de borrachos besarse entre hombres? Eso sí es de... Es de genios, ¿no? Te amo, te amo Y se dan besos en el caché De lo que tú quieras Pero eso nunca lo hacemos sobrios ¿Por qué borrachos? No, yo perdóname Pero yo sí Y me disculpo Yo sí saludo a mis amigos de beso Porque soy muy cariñoso Los quiero mucho Alex, pero acuérdate El viernes cuando nos besamos Abajo de las escaleras No, 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 no Eso no es besarse O sea, cuando uno tiene la boca de su papá No es besarse No es besarse Oye, mi querido Chris ¿De qué es el día de hoy? Ah, bueno, antes de decir el recreo Quiero felicitar a una chica Que por aquí me ha estado Escribe y escribe Y me dice Me podrías felicitar Por mi hermoso cumpleaños Número 18 Jenny Muchas felicidades a Jenny Que cumple 18 añitos ya Le mandamos abrazo a Papacho Y pellizco de pompi Y ahora sí, mi querido Chris ¿De qué es el recreo del día de hoy? Pues es de chicas de los ochentas y noventas Que dedicaron un tiempito de su carrera y de su vida Pues a cantar para los pequeños infantes Hombre, de nuestro país Y de Latinoamérica O sea, chicas que daban shows para niños Yeah, chicas que hacían shows para niños Pero, bueno, ahorita tengo algunas acotaciones que hacer al respecto Porque yo recuerdo perfectamente que por lo regular No sé por qué Las chicas que hacían shows para niños Siempre salían con unas micro falditas Y vestidas muy seximente ¿Por qué? Porque, pues, vea, para que los papás Y llevárame a los chamacos A ver, yo lo llevo No te preocupes, mi amor Yo llevo al chachito para que se divierta Al fin que ya sabes que te vas tú a aburrir Aparte Ay, está bien fea Yo me siento ahí A ver, leo el periódico Me aburro, me aburro Pero me voy a sacrificar Y entonces vamos a ver, por ejemplo Quienes estaban en los shows para niños de chicas En los años 80 y 90 Oe, 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 oe Y voy Y ven Si algo grande, grande Quieres alcanzar Empieza siempre Super fácil, super fácil Obviamente son las chicas de jeans No, hombre No seas tarado, hombre ¿Cuál de? Ilse, mi mente Ilse, Ivonne Ilse y Ivonne Estos son Franks, tarado Este está peor A ver, pues, acá tenemos una invitada sorpresa No le revelaremos el nombre Solamente dinos ¿Sabes de quién se trata? Sí ¿De quién? Ivonne y Beth ¡Eso! Un aplauso muy fuerte Ivonne y Beth Muy bien, más que correcto Ivonne y Beth Nacen en el DF Pues ahora ya Ciudad de México, ¿no? O sea, nación en un lugar que ya no existe Que ya no existe Así es, son afortunadas Eh, se registraron en Celaya Guanajuato Y ellas empezaron a los 10 años en chiquilladas No todos las recordamos Son unas gemelas Que pues a partir de chiquilladas Empezaron a ser como Pues ya su onda de gemelitas más Como, eh, como súper Súper heroínas Como heroínas se vestían ¿Sabes cómo serían vestidas? Como las chicas de Sailor Moon Haz de cuenta Así de marineritas Sus colitas arriba Sus falitas súper cortitas Botas largas Enseñando pierna Y pompi también Para que los niños Los niños se divirtieran Y pensaran que eran superhéroes Y los papás Pues por supuesto También se divertían Muy abusados Vamos a ver a la Ivonne ¿Sabes qué? Hay un video precisamente este Donde Ivonne Que yo me las caché Yo me las caché Como cuando hacen un pasito En el que se agacha Y luego cuando se levanta Se levanta la falda A propósito Lo hace a propósito Para enseñar las pompas Obvio Porque así son las mujeres Nosotros solamente queremos ser románticos Y queremos ser Entregarle todo No todas No todas Lamentablemente Golden Me lo han lastimado Del corazón Obvio Pero por eso tenemos ahí A muchas chicas Que nos lo van a consolar ¿Verdad? Oigan, pero sí Ofrezco una disculpa pública A nombre del Golden Por estar ahí diciendo Que todas las mujeres No, no todas las mujeres No, por supuesto Que no lo podemos generalizar Hay una que otra desgraciada Por ahí Muy poquitas O sea, casi no sé Como tres Como tres, ¿verdad Carolina? Nada más Como tres Como tres Pero bueno Ahí estuvo Ivonne y Beth Ivonne y Beth Las gemelas Vámonos con la que sigue A ver A ver, ayúdenme a escoger la sopa ¿Quieren de pasta? ¿De crema? Mira qué chéveres Son puras letritas ¿Quieren hacer sopa de letras? ¡Sí! Pues vengan a ayudar ¡Bien! Acérquense muchachos Les voy a hacer un trato Vamos a empezar ¿Quién va a cocinar? ¡Yo! ¡Y yo! ¡Y yo también! Pues una rica sopa ¡Nos vamos a guisar! ¡Tien, siete, siete! ¡Va a sopa de letras! ¿Quién va a pasar? ¡Por qué es Gabriela Rivero? ¡Golden Boy! Señores, le acaba de atinar Ella es Gaby Rivero Mejor conocida como la Maestra Jimena Un aplauso para ella Ella pues salió de... Es actriz Actriz mexicana Y salió también... No salió Porque ya había hecho varias cosas Pero se hizo muy conocida Con el personaje de la Maestra Jimena En carrusel En carrusel de niños Hace ya unos añitos Y después empezó a presentar El show de Gaby Exactamente El club de Gaby El club de Gaby Pero la neta Sí, gracias al personaje De la Maestra Jimena Ya levantó muchísimo Ya sus shows eran bastante caros Y bastante todo Pero Qué increíble Cómo se encasilló tanto un personaje Que hasta la fecha Gaby Rivero Le siguen diciendo La Maestra Jimena No, y ¿sabes qué pasa? Se enojan Porque ya no la ven igual Ay, pero mira cómo está tu cabello Mira esas arrugas No va a ser eterna la misma No, ok Esa parte la entiendo La de que Ay, mira, mira cómo estás de gorda, eh Pues obviamente Ha comido, ¿no? Bueno Pero Ve tú eso El rollo es que por ejemplo Ahora ya la ves en Guerra de Chistes Contando chistes Con groserías Y todo Y dices Lo Maestra Jimena No puedo creerlo No puedo creerlo No debería, ¿no? Yo creo que como cositas No debería Ahí sí me destruyó la infancia Cuando vi a la Maestra Jimena Porque aparte salen los especiales De Guerra de Chistes Haciendo a la Maestra Jimena No, por favor Y la Maestra Jimena Se ven albureando No, no me digan Me estás rompiendo el corazón Se ve guapísima En Guerra de Chistes Bueno, pero A ver No es el borrego, ¿eh? No es el borrego nada Porque creo que ya está confundiendo Mi Gaby Spanik Es Gaby Rivera Gaby La Maestra La Maestra Bueno, ella hizo algo padrísimo Que era un club de niños Donde te mandaba cartitas Y te contestaba Y tenías tu credencial Del club de Gaby Duró ahí más o menos Unos tres años Por los noventas ¿Tú tuviste tu credencial Del club de Gaby? Bueno, yo ya estaba mayorcito Ya era grandecito Tal vez por ahí Alguien me la consiguió Pero yo no la tenía Pero yo no la tramité Yo no la tramité O sea, sí tenía mi foto Y decía mi nombre Pero yo no la tramité ¿Alguien lo hizo por mí? Bueno, yo no la tramité Ojalá quisiera Unas pecas Unos lentes empañados Unos chocos mal peinados Y una lata en todos lados Aquí está la chilindrina ¡La chilindrina! ¡Eh! Un aplauso para nuestra invitada ¡La chilindrina! O sea, la chilindrina del chavo de noche Se lanzó como solista Así es María Antonieta Gómez Rodríguez Nació el 22 de diciembre de 1950 1923 En una vecindad de La Lagunilla Ella pues es mejor conocida Como María Antonieta de las Nieves En La Lagunilla, en Tepito En esa zona donde vives Sí, yo vivo por allá Pero me gusta ir mucho a un tianguis Por allá a comprar mis juguetes Eso sí Oye, pero fíjate Fíjate, increíble Increíble Pero la chilindrina Obviamente un personaje Que salió a la fama Gracias al Chavo del Ocho Y a Chespirito Es correcto Tuvo problemas con Roberto Gómez Bolaños Por el nombre de La Chilindrina ¿Por qué? Porque Roberto Gómez Bolaños Registró los nombres De todos los personajes Que salían en su programa Es por eso que Carlos Villagrán Que hacía Kiko No se pudo ir a Argentina A hacer su show de Kiko Tenía que ser Federico Porque el nombre de Kiko Lo tenía registrado Roberto Gómez Bolaños Y lo mismo sucedió Con el de La Chilindrina Pero muy astuta María Antonieta de las Nieves Lo que hizo fue que Cuando se venció El registro del nombre De La Chilindrina Se aplicó Yo creo que pagó Ahí unos mordiditas Para que le avisaran En cuanto quedara Y prestas papá Que la registra ella Oye pero Nitana ¿Tú te hubiera registrado todos? Y entonces Si se lo hubiera abrochado Si se lo hubiera abrochado Pero a final Pero ella es gandallera Esa es mucha gandallera Lo que le interesaba a ella Era hacerle show En la imagen Y que no tuviera que pagar El regalias a Roberto Es que ella alegaba Que ella había creado al personaje Y que Chespirito El nombre Todos crearon Todos alegaron eso Todos los personajes de Chespirito Alegaron eso Es que yo hice al personaje Si mijo Pero quien te lo dio O sea Si tu le diste vida Tal vez Kiko hubiera sido diferente Si lo hubiera hecho Roberto Gómez Bolaños Si Pero a final de cuentas El que te puso en la pantalla El que te puso el personaje El que te puso el nombre Fue Roberto Gómez Bolaños Que aparte nunca les prohibió Utilizarlos No solamente Que se tenían que mochar Con un billetín Cuando hicieran sus shows Y ya Y ya No más Por eso siempre le tenemos Que pagar a Alex Cuando esto secciona Así es Me cuesta muy Bueno ya No importa No pasa nada Ok vamos DJ Chetito Es la hora 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 Es la música Es de maquinitas Sí que sí ¿Cómo de maquinitas? Pero por dios Cuando le eches cinco pesos En esa canción ¿Cómo dice? ¿Las de las pelotitas? Sí, sí, sí ¡Toda la gente! Y un patito Para atrás Pero hay una parte Súper prendida Ahorita ya viene Ya viene La que todos recordamos Y dice ¡Todos! Y la guiré Oh, oh, oh Y la guiré Oh, oh, oh Y la guiré Y la guiré Oh, oh, oh Este es el choc Y la choc Y la choc Aquí en el barco de México ¿De quién se trata? ¿Quién es? María de Graja Xuxa Medesquen Es que es, es, este Es brasileña Entonces dice como Su nombre a veces ¿Puedes? María de Graja Xuxa Medesquen Bueno, pues ella Xuxa Ella es una cantante, modelo, actriz Y presentadora de televisión Pues muy famosa Ella se le conoce mejor Como la reina de los bajitos Que ella Por acá serían los niños Los chiquitos Los chaparritos Los chamaquitos O sea, ella ha tenido Los cantitos dicen El rey de los chiquitos A mí me dicen El rey de los chiquitos Pero porque me gustan Los micro machines No por edad te dicen No, ya, que barba Mira, ella ha tenido Muchos programas infantiles Y aparte con su asociación civil Ha ayudado muchísimo Pero muchísimo de verdad A su comunidad Y a todos los niños De todo el mundo Porque ella Es una Es una Chica Bastante guapa Oye, Xuxa era Guapísima Últimamente Ah, la verdad No pasa en malo Pero ¿saben quién Está súper guapísima? Su hija Guau, guau, guau Mis respetos Para la hija de Xuxa Está guapísima Guapísima Y bueno Obviamente Atractivísima Sí Pero ahí está Xuxa Otra de las reinas De los ochentas Y noventas Y vámonos con la última A ver quién es la última ¿Quién es, querida invitada? ¡Gracias! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias! No, perdóname Pero todavía El enfermote Me empató Espérate Hay que respetar Hay que tener respeto Por la mujer ¿Qué tal? ¿Qué piernas tan grandes? No No, 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 no Algo más sutil Algo más sutil Bueno, no, es que nació en Estados Unidos Nació en Filadelfia, Pensilvania Y pues la registraron acá en México en el 68 Ella es conocida como la reina de los niños Es cantante y actriz mexicana Y ha hecho muchas películas Pues que fueron famosas Yo no sé ¿Por qué? Tal vez porque salía con Pedrito Fernández Recordarás De terror Que más bien eran como de risa La de... Terror en la... Vacaciones de terror Las vacaciones de terror con Pedrito Fernández Exactamente Que a mí sí Que salía una muñeca ahí también Bueno Sí me daba miedo, la verdad Pero ya ahora Más o menos Era como Anabel Región 4 Ándale Pero no, Anabel Salía Resortes, imagínate O sea Pues Tatiana Es la más conocida acá en México Por haber dedicado su vida a los chamaquitos Ella hacía shows Muchos shows El Mundo de Tatiana Se llamó a su programa, me parece En televisión Ella hizo también un película El Espacio de Tatiana Por favor, nuestra querida invitada Gracias Deberías hacerte para acá, hombre El Espacio de Tatiana Donde dedicaba Es partícula No, ese es el patio de mi casa Pero Tatiana fue muy importante Porque pues rescató las canciones De antes que ya no Que ya no Pues se conocen ahora como Pimpón Pero El patio de mi casa Es increíble que tú ya te vas a internet Y pones El patio de mi casa Pimpón Y ya te salen en primer lugar Las versiones de Tatiana Eso está Ya las tradicionales Son likes de papás ¿Sabes qué? ¿Tatiana podría ser tu mamá? No importa O hasta Bueno Pero mi mamacita En el caso de Golden Hasta tu abuelita, ¿no? En el caso de Golden Hasta tu abuelita, hijo Eres muy joven Tranquilo, tranquilo Y muy precoz Aparte Ya le está saliendo lo castor Oye, mi hermano Pues ahí estuvieron Esperemos que Pues hayan disfrutado Que las hayan recordado Golden Pues vamos Vamos a checar A través de Twitter Arroba Alex Guión Bajo Aguilaré Obviamente Pues la banda Tiene toda la autoridad Para poder votar Y poder estar al pendiente De todo Entonces por acá Mira Fabio Autista Me dice Jaja El espacio de Tatiana Hasta tenía mi cassette Con todas sus canciones Tú también invitada ¿Tú tenías? Fíjate Shusha y Tatiana Las Inolvidables Dicen Un espacio increíble Pues ya Ya casi no hay El show de Shusha Oye Le dicen aquí No, a ti A ti te dicen A ver No, a ti No te pongas así No todas somos iguales ¿A poco ya anduviste Con todas? Yo te quiero Golden Yo te quiero Y así Golden Respetas, hombre Es posible Mira cuánto cariño Golden Pero bueno Oye Yo creo que quitando A la chilindrina Todas las demás Sí se caracterizaban Por vestirse sexys Todas No, no, perdóname Pero también Acuérdate que la chilindrina Salía con el short Muy, muy arriba En la faldita Pero el pañalote Que traía La chilindrina Ya hacía que se perdieran Los sexys Es que ustedes no fueron Al circo De la chilindrina Ahí se ponían Ya más ajustados Ahí sí No, pero no Hacía la chilindrina Y si no No la puedo ver No, vamos Vamos Cris Yo como quiero ser parejo Con todas Pero bueno Ella no estaba tan bien La chilindrina Un clásico del 94 Nos dice Paquito Duró poco tiempo Su serie En el canal 2 En el canal 2 Tenía La serie de la chilindrina Era difícil Sí Lo que pasa es Sí Duró como tres meses Pero el problema fue que Era como una serie Ahí en un convento Como que en un convento La chilindrina Entonces pues no Oye Karenina También nos da un buen tip Dice También en un tiempo Graciela Mauri En el programa El cubo de Donaluz ¿Cómo va la canción de Donaluz? Uy ahí si no Te voy a fallar Pero mira Ivonne y B También estuvieron en Corre GC Corre GC Corre Gaby Rivero La maestra Jimena El show de Gaby Y su canción Taquito de frijol Un clásico Tenía varias ¿Te acuerdas de Taquito de frijol? Yo no mucho No te pongas así No todas son iguales ¿A poco ya anduviste con todas? ¿Eh Golden? Que cariño Te quiero Golden sin corazón Ya leí del Golden sin corazón Golden frío Pues ahí está Gracias Anita Por tu comentario Bueno gracias a todos Y ahí estuvo el recreo Mi querido Chris ¿Algo más que agregaron? Pues nada más agradecerles Por su amable compañía Nos escuchamos la próxima semanita Cuiden al planeta señores Abracen a los hermanos Besen a los amigos Y nos escuchamos el próximo Domingo Yo soy Alex Y soy 97 Y soy 97 ¡Suscríbete al canal!